Teo, el mejor de la cancha en el Deportivo Cali, preocupa la elección de Harold Preciado. Alfredo Arias elogia al DT Hernandario Bolillo Gómez. Presidente del Deportivo Cali ahora sí respalda al técnico Alfredo Arias. Hola, sean bienvenidos a esta Deport Cali News. Bueno gente, empezamos con las noticias. Teófilo, el obvio es al bolillo, jerarquía del Cali, llave antiamérica al jugador, se ha vuelto un referente del ataque. Deportivo Cali avanzó a los cortes finales de la Copa y luego de Jara en el camino independiente de Medellín. Una de las figuras del encuentro fue el barranquillo de Teófilo Gutiérrez, quien partido tras partido empieza a demostrar el motivo por el cual lo directo a posar por él para el presidente de esa emisión de cuadro azucarero a front de la Liga de la Copa Betplay. Luego de finalizar el encuentro, Teófilo conociendo un par de palabras donde elogió el labor del técnico rival Andario Gómez, dejó sus impresiones del compromiso ante el DIN y comentó cuáles son los nuevos objetivos al conseguir avanzar de ronda. En primer lugar, Teófilo llenó de elogios al bolillo Gómez. Fue un partido muy luchado ante un gran rival, un rival de jerarquía con un gran entrenador mundialista. Tuve la oportunidad de trabajar con él y es un gran estratega. Por otra parte, el nacido en Chinita indicó que el fútbol es, pues en el primer tiempo tuvimos dos o tres opciones para hacer un gol. Ellos van arriba, pero el equipo trajo muy bien. Tiene un jugador de jerarquía de buen pie. En defensa muy bien y rematamos bien el partido. Finalmente, el atacante azucarero se refirió a los objetivos que tiene el Cali, pues los cuartos de final, jugar ante su rival de patio. América de Cali, gracias a Dios, me tocó jugar tres clásicos. Los estaba soñando, la gloria de Dios. Me dio la oportunidad de jugar de nuevo con el Deportivo Cali. Es una gran institución respecto a esta gran hinchaca que era su equipo. Pues bueno, gente, declaraciones de Teófilo Gutiérrez que está muy emocionado por esos, no sé por qué se trae. Si son cuatro clásicos que se vienen en un mes, o mesesito en un mes. En cuatro clásicos, dos por liga, dos por copa. Y pues que le agradezco a esta afición de él, lo ha acogido. Se está volviendo una parte vital para el Deportivo Cali. Porque la presencia de él hace cambiar mucho al Deportivo Cali. Tiene otra mentalidad, sabe cómo lleva la presión en los minutos finales. Que le faltaba eso en los semestres en el Deportivo Cali. Y en eso se ve el cambio. Y está haciendo partido tras partido uno de los mejores jugadores. Y uno de los mejores fichajes que ha podido ser el Cali este semestre. Así que pues, Teo, quédate por mucho más tiempo. No solo estáis siempre, trata de quedarte todo el 2022. Te queremos, Teo, que sigas en el Deportivo Cali. Preocupación por el tobillo a Harold Preciado. Lo pierde el Deportivo Cali. El delantero se retiró del partido de la Copa visiblemente adolorido. No todo fue felicidad para el Deportivo Cali. Quien venció a este jueves independiente de Medellín 3x1. Y se clasificó a los cortes finales de la Copa Betplay. Su ficha es, el a Harold Preciado se retiró muy adolorido del campo. Después de sufrir un duro golpe en el tobillo. Inicialmente ha sido que sería un esguince. Pero no se conoce todavía el parte médico oficial. Hay preocupación en el equipo azucarero. Que se me irá a esta instancia a la Copa nada más, nada menos. Que con América y Cali, su rival de patio. Pues algunos calculan que la incapacidad podría llegar hasta dos meses. El propio jugador no dio pistas de sus redes sociales. Y solo hizo una publicación con su fin movilizado. Que da la idea de un problema de consideración. Él por ahora está optimista. Pues bueno, gente. O a mitad de octubre o a mitad de octubre. Pero dos meses perderse septiembre y octubre. Es como decir, ya lo tenemos para noviembre. Y pues, sí, tenemos a John Vázquez. Tenemos a Gastón. El mismo propio Teófilo. Tenemos a... A Angelo Rodríguez. Tenemos varios jugadores. Pero es que Harold Preciado también es una pieza importante para Alfredo Ari. Pues, su lesión es infortunia. Yo creo que septiembre se lo pierde. Para mí septiembre ya se acabó para Harold Preciado. No va a haber partido. Yo creo que ya empezaría a entrar a partir de octubre. Yo creo que ya para octubre podemos ver a un recuperado Harold Preciado. Pero ojalá no sea para largo. Que solo sea septiembre y una parte de octubre. No que ganó. Ya lo perdemos por el resto del semestre. Así que pues. Desde aquí. Todo el hinchado del Deportivo Cali manda ánimos y fuerzas a Harold Preciado en su pronta recuperación. Esperemos verlo muy pronto en las canchas con el Deportivo Cali. Continuando con Anteis dice. Es una estratega muy buena. Alfredo Arias de Tel Cali lo que aburrió Gómez. En el Tieno Rubo yo declaro tras salir vencedor en el duelo. Pronto Independiente de Medellín la noche de ayer. Luego la remontada al Deportivo Cali. Independiente de Medellín el sabio Atanasio Girardo. Que trajo consigo la ratificación de los dirigidos por el uruguayo. Alfredo Arias para los cortes finales de la Copa Bet Play. El técnico azucarero aprovechó para mencionar al entrenador Paisa. Y no ocultó sus sensaciones sobre él. En la rueda de prensa posterior al partido uruguayo mencionó a Anteis Atega tan bueno como Orillo traté de hacer los cambios a los 5 minutos para que no tuviera toda la información. Sin embargo, el examen fue enfático en el buen trabajo que realizó sus dirigidos y manifestó sentirse orgulloso de ellos mismos. El de Teicharrua rescató a su jugador y dado su convencimiento de que Orillo es difícil de vencer a un equipo de Orillo. Y cuando se le preguntara que el éxito en el partido respondió. El convencimiento que tenía que volver a jugar mejor. Y hoy ganamos con nuestro salmo. El Deportivo Cali fue más insistente sobre la portería. Y también resaltó que tuvo mejor posición de balón. Ahora el Deportivo Cali está lista para afrontar el score de fin de la Copa de Play ante su histórico rival de patio, América de Cali. Cuadro que también ha dado mucho de que hablar en los últimos días en parte de mal funcionamiento táctico. No sin antes de enfrentar en condiciones distantes al Deportivo Paisa el próximo domingo por la Liga de Play. Pues bueno gente, Alfredo Arias elogió a Hernán Darío Gómez Borillo. Pues como dicen, hizo los cambios rápidos para que no tuviera como... como gozo para cambiar como que huy no, voy a hacer estos... cambios, voy a morar al equipo y así podemos sacar un resultado que ya tenía a favor. Metió los cambios que era y pues se le dieron resultados. Digo, es fuerte convencimiento. Los jugadores querían creer que podía pasar. Se logró, se pasó, era cuartos. Ahora hay que esperar a América de Cali. A ver cómo salimos de estos cuatro clásicos. Y también digo que ya estaba pensando en el partido contra Deportivo Pasto que es en condición de visitante. Ojalá pues cierre de la mejor manera la semana y le gane Deportivo Pasto para que así aumente enlatable posición de la Liga Bet Play. Bueno gente, ya para cerrar esta noticia. Dice el preside del Deportivo Cali y su respaldo a Alfredo Arias. Tras los rumores de un posible alejamiento a Alfredo Arias con el Deportivo Cali, si es que el equipo cae eliminado en los octavos de final de la Copa Bet Play. Hay nuevas declaraciones del presidente Marcos Caizos sobre el entrenador a Alfredo Bárez. Deportivo Cali clásico ganando en la tercera sugiura trató tres goles por uno y se instala en los cuartos de final de la Copa Bet Play. Así que el proceso con Alfredo continúa. El entrenador estará dirigido en el equipo en el próximo partido de la Liga que es ante Deportivo Pasto y lo que se dice es que la directiva sobre él es absolutamente positivo. Yo estoy respaldando al técnico totalmente. Vamos analizando partido a partido, pero siempre he creído que he tenido fe en su capacidad de trabajo, en su sacrificio y su buena labor. Dijo Marcos Caizos, el presidente del Deportivo Cali sobre Alfredo Ares. La declaración la dio en zona libre de Humor Radio. Y agregó, definitivamente creo en el labor del profe siempre y cuando el resultado lo avale. Le dan respaldo. Yo estoy dando el respaldo. Lo quieren como persona, como amigo y creo que como profesional. Condudentemente hasta ahí. Marcos Caizos confía en Alfredo Ares como este y necesita que los resultados sean positivos para que la confianza consolide su continuidad. Por eso, cuando la siguiente pregunta se refirió a Alfredo Ares terminará el año siendo el detalle de Pocari, la respuesta fue Vamos muy bien. Camino con tres puntos el domingo por meternos ocho. Vamos cumpliendo las metas del objetivo del año. Entonces con él se va paso a paso. Lo primero en la liga es avanzar a los cuadrangulares. Si es que no consigues, seguramente el respaldo no podrá traducirse en continuidad. Tenemos las declaraciones de Marcos Caizos, presidente del Deportivo Cali, que dijo sobre el feo Ares. Sí, por ahora lo respondemos. Pero esto es de partido tras partido. Si los resultados se dan, tendrás todo mi apoyo. Si no, pues muchas gracias por llegar hasta acá. Y fue bonito todo lo que hiciste, pero los resultados no te avalan. Adiós. Y también preguntaron que si llegara a diciembre. Y él dijo, vuelve a repetir. Vamos partido tras partido. Los resultados se tienen que dar. Y si no, hágase un costo de muchas gracias. Esas fueron las declaraciones de Marcos Caizos sobre Alfredo Ares. Y bueno gente, pues ahora sí, hemos llegado al final de las noticias del día de hoy. No olvides de como siempre, like, comentario, suscripción, seguimiento a mis redes sociales, Twitter, Instagram, YouTube, Twitch. Todos te los dejo abajo en la parte de abajo en la descripción de este video. No olvides de como siempre darle a la campanita para que YouTube te notifique cuando esté subiendo un video nuevo. Yo me despido por el día de hoy. Nos encontraremos en una próxima ocasión. Adiós. Adiós.